¡Ya se pone primero y segundo en el premio de montaña! Matando 5 kilómetros para la meta, empezaba una subida y yo arranqué y saqué una ventaja. Me dicen, oiga, viene Lucho. Y me dicen, no, pues, bueno, llegar los dos. Y fue un espectáculo. ¡Colombia, Colombia, 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 Parra! ¡Ha ganado Parra segundo Herrera! Cuando nosotros llegamos allá y tenemos la posibilidad de hacer el uno o dos, pues, sorprendido todo el mundo, sorprendidos los europeos. Y Colombia aquí, creo que este triunfo de esta etapa, pues, la gente la recuerda mucho. Y eso es épico. ¡Épico! Así de grande fue el primer triunfo de Fabio Parra en un tour de Francia, cuando en pleno verano del 85 llegó escoltado por Lucho Herrera. Y despertaron juntos un júbilo inmortal. ¡Hoy Colombia ha ganado aquí con Lucho Herrera y Parra! Cuando pasa uno la meta y coloca en el libro del país, pues, era emocionante. Y la gente lo sentía, lo vivía. Entonces, estábamos allá con el triunfo, sí, la bachera, ganamos. Pero uno no sabía lo que estaba pasando aquí en el país. Parra, ni el país se imaginaba que tres años después de esa gesta nacional, Fabio alcanzaría una nueva gloria, ser el primer latinoamericano en llegar a un podio durante el tour de Francia del 88. Afortunadamente, pues, se dio la victoria y eso es lo mejor para el equipo, para el equipo colombiano y para mí. En ese momento era muy difícil hacerlo. 25 años después viene el aero y lo logra, lo que, pues, significa que es bastante difícil. No ganamos el tour, pero ese tercer puesto hace ya 30 años fue uno de los momentos más gloriosos del ciclismo colombiano y la mejor droga paliativa para un país sumido en la violencia y la derrota. El tema de bombas, por el narcotráfico, hasta el desastre de armero. Y no había, digamos, a nivel deportivo, no había resultados. Y se presenta como una novedad, digamos, todos esos triunfos, todos los resultados y la gente lo piensa como a asimilar y a decirle a qué verranquera que están haciendo. Estas fotos no las conoce nadie, hermano. Entre negativos y periódicos empolvados, volvemos con Parra a recorrer en el archivo una carrera de miles y miles de kilómetros por todo el mundo. El gran dúo, Parra, primero, Herrera, segundo. Primera página, bueno, ¿sí o no? Reaparecen imágenes luminosas de los triunfos de Parra. Recuerdos imburrables de esos escarabajos del equipo Barta Café de Colombia que le abrieron el camino a Nairo, a Rigo o a Gaviria. Hicieron una especie de selección nacional, digamos, los principales corredores estaban ahí. Entonces, ese equipo es el que va a correr en Europa. Entonces, hay un eslogan que dice por la conquista de Europa o algo así. A sus 58 años, ya Parra es una leyenda viva del ciclismo. Pero muchos pedalazos antes de coronarse en todos los terrenos, ningún europeo daba un centavo por los escarabajos. Como que empezamos a ganarnos la fama de que si había una caída era porque un colombiano la había hecho. Y fue traumático un poco. Ahí había gente que no sabía ni dónde estaba ubicado Colombia. No existíamos en el mapa, nos miraban como a cenicientas o llevábamos a cuestas la misma cruz de siempre. Colombia cocaína, Colombia así, o sea, al principio hubo eso, ¿no? Y el clásico racismo. Los ciclistas bien presentados, los ciclistas grandes, fuertes, nosotros, claro, más bajitos, negritos. Y encima de todo, un invierno a prueba de medias térmicas, made in Colombia. Pues el frío, y más en Europa, pues siempre penetra por los pies, entonces... Uno puede estar en camiseta a las seis de la mañana y resiste. Allá en Europa era terrible porque es un frío, pues bajo cero en ocasiones. Ruana no, ¿no? La ruana, pero en el hotel ya. Muertos de frío, sin ruana ni casco, los escarabajos no tenían más remedio que pegarse a la rueda de los europeos. Uno iba con, digamos, con los primeros y uno aguantaba ahí, pero sufría demasiado, decía, uy, juega, me va a caer. Uno no podía mirar para los lados porque decía, si uno mira para allá, no baja. O sea, el que piensa pierde ahí. Sí, claro. Ahí toca arriesgar y decir, si él te puede, yo puedo. Las contrarrelas, por ejemplo, en esa época eran demasiado largas para nosotros. Y así con nervios de acero, pedaleaban sin desfallecer hasta ocho horas diarias durante casi un mes sobre un caballito de hierro que terminaba convertido en un verdadero potro de torturas que los mandaba directo a la cama. Y uno después de ocho horas de estar sentado en un sillín, ¿cómo termina? Pues termina muy mal. ¿Qué le duele? Le duele todo. O sea, uno queda exprimido, exprimido. Ojalá uno tuviera la camita y el hotel, pues apenas se va a bajar de la bicicleta. Yo usaba gorra por mis condiciones de melena que tenía. Los europeos, muy grandes, muy rubios y muy civilizados, contaban con todo tipo de laboratorios y sustancias para imponerse en su terreno. Pero no con la astucia de los escarabajos, ni con esa bebida secreta que los convertiría en verdaderos campeones. Una calabayola con agua de panela, bien caliente. Entonces uno, en ese frío, era la maravilla. Porque primero uno la cogía en las manos y le ayudaba a pasar uno un poco el frío. Y después la tomaba y uno, pues por el dulcito de esa cuestión, le ayudaba, digamos, a recuperar energía. Ese era el doping chipcha. Ese era el doping chipcha. A punta de bocadillo, agua panela, sudor y sangre, los escarabajos fueron conquistando cada montaña europea. En el Tour de Francia del 85, escribieron dos de los capítulos más dorados del ciclismo colombiano. El triunfo de Parra y la gesta épica de Lucho. Cuando se levantó de una caída y con el rostro ensangrentado de un nazareno, no dejó de pedalear. Hasta convertir su descalabro en un triunfo de leyenda. Se resbaló la bicicleta, él se cae, ahí la ruptura en la cabeza. Sin embargo, pudo malas ganas de ganar, se levantó rápido, siguió y logró ganar la etapa. Juntos conquistaron Europa y volvieron convertidos en dioses a Colombia, a los que bañaron con medallas, bombos y platillos. Ponían los televisores por la séptima, digamos, en las vitrinas y la gente pensaba que todo el mundo se aglomeraba allá a mirar, que todo el mundo contento, que todo el mundo feliz. La verdad es que muy complacido de que tanta gente nos haya salido a recibir. Tanto bochinche nacional fue casi una revuelta, un canto de independencia contra la soberbia de los europeos y una celebración de esos boyacenses que se pusieron en el ciclismo mundial de Ruana. Cuando ya ganamos la montaña, ganamos etapas, podíamos ir adelante con los europeos, digamos, en los primeros puestos del pelotón y ya la gente nos respetaba. Cuando mi papá competía, a mí me gustaba colocarme las camisetas de él y salía a trotar alrededor de la casa simulando que era ciclista. Poco sabía en Caparra. Nacido en Sogamoso, la fiebre del ciclismo le corría por las venas, desde que dejó de gatear, para subirse en un triciclo a competir. Me inscribieron en una competencia para triciclos. Afortunadamente, pues, gané. Recuerdo que me dieron un trofeo pequeñito, me dieron media docena de lápices y algo como de frutas. A ese primer triunfo en triciclo le seguirían muchos más en la clásica salesiana, la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia, que demostraron que Parra estaba hecho del mismo material que su papá. A su papá le decían era el nuato de acero, ¿no? Sí, porque él trabajaba en Asería Español del Río. Él me decía, mire, el deporte del ciclismo es un deporte muy rudo, es un deporte donde hay que sacrificar las cosas buenas, los placeres, para poder uno surgir y estar arriba. Hay etapas bastante difíciles y el esquema de un deporte de concursiones. ¿Caídas? Caídas, sí. Yo recuerdo una caída en un dofiné y por el afán de bajar rápido, me caí. Sin embargo, me levanté rápido y tal. Seguí bajando rápido, rápido y volví a caerme. Me partí la nariz, me partí los dientes. Pues sí, llegué bien a la meta igual, pero perdí la posibilidad de ganar ese afíné. Ese mismo espíritu de lucha que le ayudó a sobreponerse a una parálisis por Guillén Barré, que casi acaba su carrera. Yo caminaba en el hospital por los pasillos, así, arrastrando los pies. Porque sentía que se me iba como atrofiando. Pero se llegó el momento en que yo no podía coger la cuchara para comer. Lo llevó a robarse el corazón de media España. Lo contrató el equipo Kelme. Y luego de un descalabro, que por un pelo lo saca de la competencia, se disputó el Tour de Francia del 88 con dos monstruos. El holandés Steven Rux y Pedro el Perico Delgado, el ciclista más querido, ganador y polémico de España, por un supuesto doping. Uno dice, yo voy a 50 por hora y voy rápido, pero hay uno que va a 60 o a 55 y dice, pero ¿por qué va más rápido? O sea, si de pronto la gasolina será extra. Mientras el Perico Delgado luchaba por su camiseta en la carretera, en los medios y en los escritorios, por un examen de doping que le salió positivo, Fabio ganó en Morcín y seguía luchando por el título en cada etapa. Pero hasta las motos le bloqueaban sus ataques. Lamentablemente se atravesaron las motos y no se pudo hacer una cosa mejor. Dos veces, dos veces la moto le cortó el accionar, dos veces. Yo agarré un palo y se lo voy a dar en la cabeza. Y es de la organización. Yo venía de atrás hacia adelante, había alcanzado a Delgado, a Rux y a Tionis, que se habían escapado, y tenía la posibilidad de seguir avanzando. Los franceses armaron un escándalo de la Madonna, pero el Perico fue exonerado al mejor estilo de Froome y su salbutamol. Encontraron una sustancia que entiendo que era prohibida por el Comité Olímpico, pero no por la UCI, ¿no? Sí, exactamente, pero no pasaba nada. Delgado Impune se corno como el tercer español en ganar un tour. Rux se quedó con el segundo puesto, luego confesó su doping, y Parra, tercero con el equipo Kelme, se quedó con el consuelo de ser el primer latinoamericano en llegar a un podio en Francia. Para mí es una gran figuración, venía con ese objetivo de ubicarme en los tres primeros lugares, ganar una etapa, y pues hasta el momento lo he conseguido. Si uno lo mira con justicia, ¿ese tour debería ser suyo o no? Pues a ver, sí, hoy en día... Delgado, dopado, y Rux, dopado, y usted no. Lo que digo yo, o sea, ya ha pasado tanto tiempo, y pues pensar en que se pudo haber sido así, pero no lo fue, y ya pues toca asumirlo como tal. Parra no quiso pelear en los escritorios por el tour, pero un año después estuvo a punto de sacarse el clavo cuando se le iba volando al perico Delgado, y estuvo a segundos de quedarse con la Vuelta a España del 89. Pero queda solo, yo ataco, luego la diferencia, al final pues hay unas alianzas extras, circunstanciales, se descuenta, digamos, el tiempo, y no nos alcanza para ser el campeón de la Vuelta a España. ¿Cuántos segundos fue? Al final fue 34 segundos. Nada, pues o sea... El centavo para el peso. No le faltó el centavo para el peso, sino los 2.500 dólares que se rumora, le pasó el perico Delgado, a un ciclista ruso de otro equipo, luego de darle una mano para neutralizar el ataque de Parra. Un periodista colombiano filmó un dragón sobre, pero pues ya es difícil si era dinero en efectivo, si era la invitación a cenar, si era... Una carta de amor. No, o sea, una carta de amor. O sea, es difícil uno untar como a... Pero Blanco es gallina, lo pone, ¿no? Sí, pero... El frito se come. Sí, exacto. Competitivo por naturaleza, esa derrota le dolió en el alma, pero no fue nada comparado con haberse perdido el nacimiento de uno de sus hijos. Todo puede ir detrás de un triunfo por el que nunca dejó de luchar. Íbamos subiendo un premio de montaña y Héctor Palau, que era periodista RCN, que iba en moto, me avisa, nació la niña y me dice, qué chévere, que todo bien. Yo tuve una sensación extraña, pues entre alegría, entre como, oiga, no poder estar allá. Con la carga extra de llevar tres hijos a cuestas, empezó a bajar menos rápido y asumir menos riesgos, pero una caída frenó para siempre su afán de gloria. Prácticamente aquí termina mi carrera. Tuve un golpe en las costillas, no hubo fractura, pero un golpe fuerte y una fractura así en la mano. Entonces me impedía, digamos, coger el manubrio de la bicicleta. Entonces me tocó retirarme. Con ese golpazo y otro que le dejó unas placas de titanio en la cara de recuerdo, Fabio se hizo sabio. A ver que las cosas sí se pueden dar, que son difíciles, pero que se pueden alcanzar, que cuando uno se propone metas, las puede lograr. Tarde que temprano, Colombia lo va a lograr. Pero entendió que el mejor premio de montaña no era un beso en el podio, una fan enamorada, ni esa camiseta amarilla que era suya. Era seguir vivo junto a su familia en la carrera de la vida y enseñarle un país lleno de complejos que con disciplina, orgullo propio y una buena dosis de agua de panela, podíamos pelear, y pelearemos siempre de tú a tú, con los más grandes de los grandes.